Tendremos las manos y viviremos juntos tu corazón y sentirás Quédate a la cancha y a la cancha y a la cancha y a la cancha Tendremos las manos y viviremos tu mano, toma tu mano Airemos todos juntos este verano, aquí no estamos Tendremos las manos y viviremos tu corazón Tendremos las manos y viviremos tu corazón